Me obligaron a deshacerme de mis posesiones, me robaron a mi hijo, a mi hija, a mi mujer, a mi madre, a mi padre, a mi suegra también, mal, fatal, todo muy mal, sabes, todo muy mal, por eso hago este vídeo, para quejarme y me cago en Dios, sabes, por sí, por todo, por todo, y todo es vuestra culpa además, hostia, que se entere todo el mundo, voy a subir este vídeo con 3.000 billones de trillones de visitas, y os voy a hundir a todos en la puta miseria con tanta visita de Dios, cabrones, soy la visita, soy la visita, 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 de repente, la gente ya no contaba por visitas, sino por visitas, y yo soy la primera visita, dos visitas, puchitos, te puedes registrar, en la lista de puchitos, cuando estés de la puta, gano, tú subes un vídeo, y dices, soy de eso, yo también, y así contamos, sabes, va, peña, peña puchita, guay, bebesis guapis, merdís, come y cagui, tu puti madis, guapis, ¡Yay!